¿Qué ha parecido un taller muy interesante? Muchas veces nos olvidamos de que debajo del cuello también existe todo el mundo de nosotras mismas y hoy en día por cómo se ha organizado el sistema económico y social nos olvidamos de esa parte y de todo lo que tenemos dentro y en ese aspecto me parece interesante. Aparte de que los últimos siglos las religiones han acaparado y han secuestrado la espiritualidad y parece que hablar de ello es como hablar de la existencia de Dios y es algo mucho más profundo y mucho más interesante que eso y deberíamos de recuperarlo de alguna manera porque ha habido generaciones de intención y de sabiduría en ese sentido que se han perdido. ¿Qué ha parecido un taller muy interesante? ¿Qué ha parecido un taller muy interesante? El masculino y femenino dijo que todo lo que se achacaba a la femenidad era lo que no interesaba, la pasión, la no racionalidad. Entonces de repente parece que todo eso es síntoma de debilidad y poder convertirlo y entender que puede ser tu mayor poder esa sensibilidad pues es algo muy interesante. La naturalidad con la que se hacen las cosas porque al final te juntas 12-13 mujeres y poder descubrir tu propio pecho por ti misma cuando la mayoría de las veces nos lo ha descubierto otra persona y de mala manera pues rompe barreras pero de la misma manera te sientes en un lugar muy íntimo y muy seguro para poder hacerlo. Con lo cual yo destacaría la naturalidad con la que hemos hablado de nuestras partes para la sociedad más sexuales y para nosotras hoy han sido partes importantes de nuestro cuerpo desde el punto de vista de nuestro poder y desde el empoderamiento. Con lo cual me ha parecido natural y bonito. Con lo cual me ha parecido natural y bonito.